en que ni siquiera a su jefe de bancada le han dado la segunda vicepresidencia que le correspondía a una mujer, sino al correísmo. Y le han dado la tercera vicepresidencia a alguien que viene del correísmo y pasó por la izquierda democrática, como es Ekener Ricalde. De paso, hay quienes creen que hay más sagacidad de la que a nosotros nos parece en ese manejo político porque quiere terminar de integrar el gabinete de acuerdo a las fuerzas que se den o se dieron hoy en la Asamblea. Les puedo aseverar que un primer ofrecimiento ya está incumplido, aquello de que no se negociarán puestos. Hoy fueron gente del correísmo a CNT y a SENAE a empezar ellos el proceso de transición. Hoy. Si no lo sabe, señor presidente, lo puede preguntar. Y si quiere un nombre, Gabriela Ochoa, que era muy cercana a Jorge Glass. Y si quiere más, pida grabaciones o que le manden fotos. Y si ha decidido cambiar de opinión, cuéntenoslo. Dígaselo al país. Puede ser que haya alguna circunstancia superviniente que explique ese cambio.